Vamos a nuestro Dios, vamos con sus palmas, fuerte, fuerte, al Rey de Reyes, cuando creen que nuestro Dios es poderoso. Por ti, oh Dios mío, clama mi alma, por ti, oh Dios mío, clama mi alma, por ti, por ti, oh Dios mío, clama mi alma, por ti, oh Dios mío, clama mi alma, no me detendré, hasta llegar a ti, no me detendré, hasta llegar a ti. Poderoso, poderoso, poderoso Dios Una vez más Poderoso, poderoso, poderoso Dios Un grito de cubiros Con tus palmas arriba, arriba, arriba Al rey de gloria, al rey de manifestante Dios de poder Dios de poder Dios de victoria Dios de justicia Dios de moda gloria Dios de poder, vamos Dios de poder Dios de victoria Dios de justicia Dios de poder Dios de poder Vendré hasta llegar Mi libertador Díselo ahí Eres tú Jesús Díselo fuerte Mi libertador Que hermoso Eres tú Jesús Una vez más Mi libertador Eres tú Jesús Dónde están los alegres Los bendecidos Los libres Dónde están los mexicanos Salvadoreños Salvadoreños Gritos de judíos Gritos de judíos Poderoso, poderoso, poderoso ¡Aleluya! ¡Poderoso! ¡Aleluya! 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 Alabados en el nombre de Jesús Rey de reyes, Señor de señores ¿Cuánto trajeron su Biblia? Amén Ábrela por favor en el libro de Éxodo Capítulo 17 Versículo 10 Éxodo 17, 10 ¿Sí me escuchan bien hasta atrás hermanos? Sí ¿Estamos bien? Hoy vamos a introducirnos a lo que vamos a vivir todo el día de mañana Y hoy también comenzaremos con el primer tema Y vamos a comenzar con lo que dice Éxodo Capítulo 17 Muy bien Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Quiero hacer un paréntesis antes de leer Si todavía no lo he encontrado Quisiera que me pusiera atención aquí Que no sé si usted está de acuerdo conmigo Pero todo lo que hacemos en la trigencia católica Tiene poder Amén Todo Amén Aún un Ave María Que hagamos con devoción Tiene tanto poder Además es bíblico ¿Cuánto lo creen? Amén Así que cuando nos persinamos Tenemos que hacerlo bien Cuando nos persinamos Hacemos una cruz En nuestro pecho Yo lo He mencionado Cuando he venido aquí Y he tenido la oportunidad de predicar En la lucha de sanación Pero es importante que lo tengamos bien presente Porque todo lo que hacemos Tiene poder Cuando nos persinamos Tenemos que hacer una cruz En nuestro pecho Si usted hace la cruz así Usted sí hizo la cruz Pero la hizo hacia abajo La hizo al revés Está invertida Cuando la hagamos Tiene que hacer bien De hecho cuando el Papa Comenzó su pontificado Sacó una silueta Donde no colocabas La mano en esa silueta aquí Para que Cuando dijera del Hijo Su mano llegaba hasta el ombligo Si usted la dejaba aquí Iba a quedar también en revés A ver Hagámoslo bien En el nombre del Padre Del Hijo Hasta el ombligo Si usted no la lleva al ombligo Ya la hizo al revés Todos tienen ombligo, ¿verdad? Sí Si ya se le perdió por algo Muy bien Una vez más Digamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Éxodo capítulo 17 Versículo 10 Josué Hizo lo que Moisés Le ordenó Y salió a pelear Diga conmigo a pelear La fuerte guerra Batalla Josué hizo lo que Moisés Le ordenó Y salió a pelear Contra los amalecitos Diga conmigo Amale Amale Mientras tanto Moisés Arón Y Ur Subieron A lo alto Del monte Cuando Moisés Levantaba Su brazo Los israelitas Dominaban En la batalla Pero cuando Los bajaba Dominaban Los amalecitos Pero como A Moisés Se le cansaban Los brazos Tomaron Una piedra Y se la pusieron Y se la pusieron Debajo Para que se Sentara En ella Luego A Arón Bendito Bendito Y alabado Es el nombre De los Dios Hoy En esta noche Vamos a hablar De De Algunas Definiciones Porque hay Varias Pero vamos a hablar De lo central De lo que es La intercesión Pero este pasaje Que acabo De leer Nos va a introducir Y ojalá Te lo puedas Llevar Tanto En tu corazón Y que Y que si de repente El enemigo Quiere Sembrar algo Que no es Lo que Dios Quiere En tu vida Que tú sepas Desecharlo ¿Cuánto dicen Amén? Amén Muy bien Cada vez que usted Encuentra en la escritura Guerra Batalla Combate Usted lo tiene que Traducir a una Batalla espiritual Eso es Una batalla ¿Qué? Espiritual Una guerra Espiritual Más adelantito Vamos a entender Lo que es El intercesor Pero quiero Que vayamos Entrando en materia El pueblo De Israel Estaba El pueblo De Dios Estaba En una batalla Musés Era el líder Que Dios Había escogido Para que Fuera Al frente De este De este Ejército Cada líder Tiene una posición En un Ministerio Cada líder Tiene Un Un Cada líder Tiene Un rol Importante Al cual Dios Le pida La cuenta ¿Me cuesta Que diga Amén Amén Sin embargo El líder No está solo El líder Va con un equipo Con un ejército ¿Cuánto lo creen En este lugar? Amén En lo que estaba sucediendo En ese momento En el contexto De la guerra Contra Amalek Con los amanecitas Esa guerra Esa lucha Esa batalla Ellos 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 se dieron Cuenta Y bueno Moisés Da instrucciones A Josué Que vaya Al campo De batalla Y que Haga frente A este ejército Que viene Contra ellos Y ellos Empiezan a darse Cuenta De algo Y es que Cuando Moisés Levantaba Las manos El pueblo De Dios Vencía Y eso Espiritualmente Tiene un poder Lo vamos a entender En esta noche Tiene un poder Alguien Hasta parece Que es locura Que uno le dice Levanta las manos Mira Si lo vemos En el ámbito Natural Cuando una persona Es asaltada El ladrón Llega Y le dice Levanta las manos ¿Por qué le dicen Que levante la mano? Para que Para que Algo ¿Quién Está diciendo Usted ¿Ve cuál? Hermanita ¿Para que qué? Y esta Queda Indefensa Es Que se rinde Completamente Cuando usted Levanta las manos Delante de Dios Usted dice Señor Haz conmigo Lo que quieras Cuando tú levantas Las manos Le está diciendo Señor Cualquier título Cualquier prepoteza Cualquier orgullo Alquivezo Verbia Queda rebajada Yo me rindo Delante de ti Ahora Pero también Levantar la mano Es señal De victoria Es señal De victoria Y el Señor Lo manifiesta En este pasaje Es señal De que Porque cuando Moisés Levantaba las manos El pueblo Del Señor Avanzaba Pero cuando Moisés Bajaba Dice que Las malecitas Avanzaban Y entonces El pueblo De Dios Era vencido Yo quiero Ejemplificarlo Aquí Hermano ¿Cómo te llamas? ¿Tú? ¿Usted? ¿Cómo te llamas? José ¿Me quieres ayudar Con este ejemplo? Venga Le veo como Cara de Moisés Entonces José Aquí Ahorita Ya no es José Ahora es Moisés Pero Moisés Llegó Solo a sentarse Cuando Moisés Levantaba las manos ¿Qué pasaba Con el pueblo? ¿Y qué significa eso? Victoria ¿Qué significa? Entonces Dios quería Un pueblo Representado Por Moisés Levantando Las manos Es decir Señor Lo que Josué Está consiguiendo Junto con ese ejército Toda la obra Y toda la gloria Es para ti Porque Si no fuera así Nosotros estamos rendidos Delante de ti Señor Y lo que logremos Es para tu obra Y para tu gloria Entonces El tiempo pasaba Las horas pasaban El combate Seguía Josué avanzaba Y entonces Moisés empieza A cansarse de las manos Y empieza Como a bajar Las manos Entonces Y entonces Porque se cansaba Porque 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 su condición Es humana Era un líder Pero él seguía En este En este En este estuche En este cuerpo humano Y entonces Se cansaba Y bajaba Mal los brazos Y entonces Cuando Moisés Ojo Que había subido Al monte Moisés Moisés No siquiera Estaba en el campo La batalla Moisés Estaba allá En lo escondido En la capillita En el cuartito En lo secreto Aunque en el monte Él estaba aparte Donde estaba La batalla Estaba allá La flecha Si lo duro Estaba allá Pero él estaba aquí En la presencia De Dios Y su brazo Se cansaba Entonces Ellos se daban cuenta Que como se levantaba Los brazos El pueblo avanzaba Y ganaba Pero como Moisés Tenía mucho músculo Se le volvía Se le cansaba Y volvía A bajar los brazos Pero no subió Solo Venga hermano Usted es al monte Venga usted hermano Le veo cara de burro Ahora si vienes Aquí Moisés Aarón ahí Y burro aquí Si tiene cara De Aarón y burro Muy bien Entonces Moisés Se cansaba Y bajaba Los brazos Y entonces Ellos se dan cuenta De que cuando Él levantaba Es lo que acabo de leer De escritura Cuando él levantaba Las manos Que pasaba El pueblo Avanzaba Pero cuando él Bajaba los brazos El pueblo Era vencido Entonces Los primeros Que Aarón y Ur Se dieron cuenta Y entonces Buscaron una piedra En este caso Van a usar la silla Póngale la silla Muy bien Y entonces Los sentaron Siéntelo Él no puede bajar los brazos Porque recuerda Lo que pasa Entonces Ellos dijeron Mientras Mientras Él tenga los brazos Levantados El pueblo Vence En otras palabras Mientras Dios Este en la batalla De la victoria De nosotros Y nadie Nos va a vencer ¿Cuánto lo creen? Entonces Aarón Estaba medio distraído Y medio Le levantaba Las manos Porque no quería Ayudarle mucho Y entonces Eso hermano Él quiere la victoria Pronto Mira lo que está pasando ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Ayuda ¿Qué más? Apoyo ¿Qué más? Equipo ¿Qué más? Fuerza ¿Qué más? Unión Qué lindo Lo que están diciendo ¿Qué más? Poder ¿Qué más hermanos? Victoria Intercesión Los tres Están intercediendo ¿Sabes por qué? Porque Líder era Moisés Pero Dios No anula Lo que Aarón Y Hur Hace Porque si ellos Lo sueltan Suéltan Mira lo que pasa Y el pueblo ¿Qué pasa? Miren hermanos Cuando lo traemos Al plano espiritual Y lo traemos A la guerra espiritual Que verdaderamente Estamos viviendo Cuando esto sucede Entonces Hay miseria En la humanidad Entonces El enemigo Avanza Y entonces Aarón y Hur Se quedaban quietos Ni a los No le levantaban los brazos Y no se daban cuenta Que el enemigo Estaba creciendo Miren hermanos Esto que acaba De pasar aquí Sucede Le pregunto ¿Quién era más importante De estos tres? Los tres Eso hermanos ¿Quién es más importante? Los tres Porque él Tiene un liderazgo Él subía al monte Hablaba con Dios Era un anciano Y bajaba El resplandeciente De la gloria de Dios Pero él Dios lo puso Y le puso ayuda Para que ellos Pudieran caminar juntos Ahora Lo que él hacía Era importante Aunque él tenía Un rol de liderazgo Lo que ellos hacían Es importante Quiero que entiendas algo hermanos Cuando hablamos De interceder Cuando hablamos De pararnos Vamos a ir entendiendo Poco a poco Pero cuando hablamos De pararnos en la brecha No se trata de uno solo Se trata de un equipo Se trata de comunión Se trata de unidad Ahora déjame decirte algo Es que Aunque es necesario Que Moisés Esté levantando los brazos Muchas veces Alguien como Aarón Se puede descuidar Y él no le pide Dicen Hermano Ayúdenme Me estoy quedando solo Siento que ya no aguanto Siento que ya no puedo Porque él Bendito sea Porque él siente Él siente Que Dios le ha confiado Algo Que de momento Siente que lo supera Y no sé si te has llegado A sentir así Porque no necesariamente Tienes que estar En el puesto En el rol de Moisés Para llegarte A sentir así Y sentirte Que tus hermanos Te dejaron Que parecerá Que Bueno Tú los convocas A un ayuno Y nadie Los convocan a un rosario Y no reacciona Es más Hasta habla El normal del líder En vez de ayudarlo Le sueltan la mano Ahora ¿Quién más importante De los tres? Los tres Los tres ¿Qué es lo que eso significa? Que los tres Necesitan Estar Conectados A la presencia de Dios Si uno de ellos Se distrae Mi hermano Mira Por eso Es sabio Que los equipos De intercesión Hayan Personas Que entiendan Al ministerio Que están perteneciendo Porque cuando No lo entienden No se dan cuenta De lo De lo De lo grave Que es Cuando 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 el equipo Uno de ellos Baja los brazos O se desconecta Porque ¿Qué es lo que pasa? Que ellos Pueden estar Desconectados Decir Bueno Ellos están mucho Y sentirse Que hace bastante Pero mientras Mientras Hay desconexión Aquí Los amarecitas Siguen avanzando Y el enemigo Sigue avanzando Y la agenda Perversa Sigue avanzando Y las situaciones Difíciles Siguen avanzando Y nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar unidos Miren Lo que sucedió En eso 17 10 Y lo que lo estamos Viendo representado Aquí con nuestros hermanitos Esto no lo puedes Descuidar En tu comunidad Y si te ha Descuidado Es tiempo De volver A esto Es tiempo De volver ¿Sabe por qué Mi hermano? Porque se notan Las comunidades Se notan Las familias Esa poco Compromiso Que hay Esa poca entrega Se notan ¿Sabe por qué? Porque esa batalla Espiritual Parece que la va Ganando el enemigo Y en vez de nosotros Unir fuerzas Y unirnos Y estar fuertes Lo que Lo que hacemos Es que Nos vamos por ahí Nos hacemos los Desentendidos Y el enemigo Sigue avanzando El enemigo Sigue avanzando Es tiempo De unirnos Es tiempo De entender Nuestro rol Posiblemente Posiblemente Hablando de un liderazgo En un grupo Posiblemente Después de que Estaba Moisés Tal vez pase Aarón A ver Moisés Es casi uno Siéntese aquí Aarón A lo mejor Sea relevado Ahora sí A lo mejor Sea relevado Entonces Moisés No puede decir Ahora ve Como te la revela Para que vea Lo que se siente Estar ahí Para que vea Lo que es bueno Llegar temprano Y irse de último Estarlo citando Para que ahora Ignoren Estarlo reuniendo Y no quieren Para que vea Cómo se siente No eso se llama Que el enemigo Sembró algo En tu corazón Me gustó Mira Moisés Lina mesa Aquí te levanta Hermano Sí porque no sabemos En qué momento Aarón va a estar ahí En qué momento Aarón va a estar ahí Lo importante No es en qué rol estoy Lo importante Es que yo soy parte De un equipo Cogido por Dios Mañana Vamos a hablar Del diseño original De Dios Vamos a meterlo ahí Un poquito Para que entendamos Quienes somos Delante de Dios Y cuando tú Entiendes En el diseño De Dios Quien tú eres Todo cambia Oh sí Detecta las rivalidades Detecta las divisiones Detecta lo que El enemigo Quiere robar Y entonces Tú procuras Que esta unidad Se mantenga Si esto está Hay victoria En la iglesia Amén Bata la gloria A Dios por eso Amén Bendito sea Dios Si esto está Hay victoria En la comunidad Amén Hay familias Que están entendiendo Hay familias Entregándole su vida ¿Sabes qué mi hermano? Ministerio de intercesión Mi hermano Es vital En una comunidad Amén Donde no hay un ministerio De intercesión Y sobre todo Un ministerio formado Instruido Si no existe Mi hermano Esa comunidad Esa comunidad Está raquítica Esa comunidad Mi hermano Es que anda La barca anda Queriendo hundirse Pero cuando hay un pueblo Hay una comunidad Que intercede Mi hermano Y hay comunión Y hay fuerza Que venga lo que venga Vamos a salir adelante Pase lo que pase Todo va a estar bien Cuando lo creen En este lugar Vamos a darle un aplauso A ellos por favor Muchas gracias Gracias Muy bien hermano Miren Levanten sus manos Al cielo Cierra sus ojos Cierra sus suplitos Y hay con sus manos Levantadas Que en esta tarde Le digamos Señor Yo quiero ser parte De esa generación De verdaderos adoradores Que se levante Una generación De adoradores Que se incline Ante el nombre De Jesús Y no callaré Y no pararé Tu nombre Exaltaré Y no callaré Díselo Y no callaré Y no pararé Tu nombre Santo Es Díselo fuerte conmigo Santo Tú eres Santo Como hijo Soy cantado Que tú Eres Santo Dime digno Vamos Y digno Tú eres Digno Como hijo Soy cantado Que tú Eres Digno Que se levante Una generación De adoradores En espíritu Y verdad Una generación Una generación Que se incline Ante el nombre De Jesús Dile Y no callaré Y no callaré Y no pararé Tu nombre Tu nombre Exaltaré Y no callaré Dilo Y no callaré Y no pararé Tu nombre Santo Es Díselo fuerte Santo Santo Tú eres Santo Como hijo Soy cantado Que tú Eres Santo Dime digno Y digno Tú Eres Digno Como hijo Soy cantado Que tú Eres Dime Santo Santo Tú eres Santo Como hijo Soy cantado Que tú Eres Santo Dime Digno Digno Tú Eres Santo Como hijo Soy cantado Que tú Eres Digno Levanta tus manos Señor Somos tus Tus hijos No vamos a callar No vamos a parar Mi Dios Confiesa Dile Y no callaré Y no pararé Tu nombre Exaltaré Y no callaré Y no callaré Díselo a él Y no pararé Tu nombre Tu nombre Tu nombre Es Una vez más Y no callaré Y no pararé Tu nombre Te exaltaré Y no callaré Y no callaré Y no callaré Y no pararé Tu nombre Tu nombre Canta en el fuerte Dicen Santo Tú eres Santo Como hijo Soy cantado Que tú Eres Santo Dile Digno Digno Tú eres Digno Como hijo Soy cantado Que tú Eres Digno Dile Santo Digno 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 Tú eres Santo Como hijo Soy cantado Que tú Eres Santo Digno Tú eres Digno Como hijo Soy cantado Digno Tú Tú eres Digno Levanta tus manos Lo más alto que tú puedas Dile Señor Voy a alabarte Voy a glorificarte Voy a exaltarte Hoy se levanta Una generación De verdaderos Adoradores Que te adoran A ti Señor En espíritu Y en verdad Porque solo tú Te mereces Toda gloria Toda alabanza Sí Señor Tú eres Tú eres Jesús Tú eres Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Jesús Rey de Rey Poderoso Dios Vamos Siga adorando Siga adorando Siga adorando Siga adorando Que se levanta Esa generación De verdaderos Adoradores Santo Tú eres Santo Siga adorando Como hijos Hoy cantamos Que tú eres Santo Digno Y digno Tú eres Digno Como hijos Hoy cantamos Que tú eres Digno Levanta tus manos Lo más alto que tú puedas Hoy le decimos al Señor Como hijos Como hijos Te cantamos Señor ¿Sabes lo que es un hijo hermano? Oh déjame decirte mi hermano Que dice Romano Capítulo 8 Verso 14 Aquellos que son guiados Por el Santo y Divino Espíritu de Dios Aquellos que son guiados Por el Espíritu de Dios Son hijos E hijas de Dios Aquellos Que han nacido de nuevo Aquellos que han sido lavados Por la sangre del Cordero Aquellos son hijos E hijas de Dios Déjame decirte Este es el tiempo De que te levante Una generación De hombres y mujeres Que no va a callar Hombres y mujeres Que dicen Señor Voy a lavarte Voy a vender Abre tus labios Abre tus labios Adórale Adórale Glorifícale Exáltale Rige tu mejor alabanza En esta hora El Santo De los Santos Nuestro Dios poderoso Adórale Santo Tú eres santo Como hijos hoy cantamos Que tú eres santo Y digno Tú eres digno Como hijos hoy cantamos Que tú eres digno Que tú eres digno Una vez más Dile santo Y santo Tú eres santo Como hijos hoy cantamos Que tú eres santo Ahora dile digno Y digno Tú eres digno Como hijos hoy cantamos Como hijos hoy cantamos Que tú eres digno Como hijos hoy cantamos Que tú eres digno Dile